bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramirez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar mi más cordial bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de geminis vamos a ver geminiana vamos a ver geminiano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza y con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos del signo de geminis geminiana geminiano si usted el día de hoy tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si usted siente que a su vida en lo particular le puede estar sucediendo pasando algo yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad se comunique conmigo si usted siente que tiene problemas en el ámbito laboral si usted siente que tiene problemas en el ámbito emotivo sentimental si tienes problemas en la familia del hogar si quieres resolver algunas dudas algunas incertidumbres que tienes bueno comunícate conmigo a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas vamos entonces con las amigas con los amigos del signos del signos de geminis geminis 3 de espada reina de espada 6 de basto reina de oro geminiana geminiano me parece en lo personal que andas como aquí habla un 3 de espada con la carta de la reina de espada tu hija o tu hijo está con la persona que para ti no es la más indicada tú sientes que tu hija o tu hijo está compartiendo una relación desde hace tiempo con una persona que para ti en lo personal no te agrada hay algo de esa persona que a ti no te gusta hay algo de esa persona que a ti no te no te pone te crea ciertas dudas la carta del 3 de para con la carta de la reina de espada y el 6 de basto me dice a mí lo siguiente que es esa persona amiga y amigo del signo de geminis que te amenaza con echarte a la calle con tirarte a la calle que te amenaza cuando estás llegando para tu casa que me esa persona una vecina un vecino que ha tenido algunos problemas contigo algunas discusiones o unos malos entendidos por algo que tiene que ver a nivel personal hay una situación hay tú sientes que esa persona que tiene como grabar que tiene como envidia tiene como la molestia contigo el 3 de espada con la carta de la reina de espada te vas a enterar de algo que te va a causar mucha molestia en el 3 de espada nace la traición el engaño un 3 de espada con la reina de espada tarde o temprano va a salir a la luz una traición no engaño que está ocurriendo a tu alrededor ahora el día de hoy amiga y amigo del signo de geminis debes debes asistir a una consulta médica el día de hoy vas a presentar algunos cambios a nivel de salud a nivel hormonal sientes como dolor de cabeza como presión en el cuerpo como dolores musculares en lo que tengas la oportunidad amiga y amigo del signo de geminis trata de revisarte la tiroides aquí habla la tiroides la carta del 3 de espada la reina de espada el 6 de basto la reina de oro el 8 de espada tú tienes un resentimiento por alguien que murió usted amiga y amigo del signo de geminis siente que tiene un resentimiento con alguien que te hizo daño mientras estuvo en vida tú sientes que todavía esos recuerdos no has podido superarlo caballo de copa amigas y amigos del signo de geminis quien tú sientes que está perdido en el alcohol y usted quiere como ayudar hay una persona de tu grupo familiar y una persona muy cercana muy cercano a ti geminiana geminiano que está teniendo problemas con el alcohol y me parece que usted ha intentado usted está buscándole soluciones a veces o una ayuda para ver de qué manera puede esta persona salir de ese conflicto tan fuerte que el conflicto del alcohol el 4 de oro es una carta que dice que van a llamar para comenzar un nuevo trabajo aquí hablan los presupuestos que hablan los proyectos me parece geminiana geminiano que usted envió un presupuesto para una empresa para una compañía para hacerle algunos trabajos y esta empresa esta compañía va a acceder a que usted le trabaje me parece que a usted amiga y amigo del signo de geminis entonces le viene un nuevo empleo un nuevo trabajo un nuevo proyecto así que prepárese porque le vienen cosas muy buenas a nivel laboral es más esta es una carta geminiana geminiano donde se traen grandes bendiciones económicas donde ya uno tiene que montar si usted por ejemplo le gusta bordar le gusta coser le gusta cocinar le gusta trabajar el mundo espiritual lo que sea registre su empresa registre su negocio monte su local esta carta dice que las cosas le pueden mejorar mucho a nivel laboral su economía le puede cambiar usted sueña con hacer cambios en su casa usted sueña con comprarse una casa usted sueña con comprar con 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 tener dinero con tener abundancia usted le pide a dios para ganarse la lotería usted se lo pasa pidiendo cosas pero tienes que organizarte y hacer las cosas como son geminiana geminiano para que usted vea que todo le va a mejorar mira en eso a mí me gusta trabajar el mundo espiritual bueno monte una pequeña tienda esotérica monte su tienda algo pequeño pero tenga lo registre lo para que pueda acceder a crédito para que pueda tener sus cosas para que pueda traer mercancía comprar vender o sea lo que usted quiera hacer el 4 de oro también dice usted amiga y amigo del signo de gemini está esperando respuesta de una alcaldía de una gobernación de un inter del estado porque usted quiere hacer unas reparaciones usted quiere construir o reparar sobre una casa sobre un terreno sobre una propiedad y está esperando que le den unos permisos el 4 de oro es una carta que en este momento habla de arreglo de casa de propiedades de terrenos la construcción la reconstrucción aquí dice también que hay que cuidar porque aquí puedes tener una fuga de gas dentro de la casa que cuidar las tuberías hay que revisar si usted siente que le pega un pequeño olor a gas usted diga porque es posible que usted sienta que es muy denso que es muy suave el olor porque ya se adaptó que ya te estás acostumbrando pero una persona que viene de afuera dice guau si huele a gas ok debes evitar amiga y amigo del signo de Géminis caer en provocaciones debes evitar amiga y amigo del signo de Géminis caer en provocaciones y 7 de based 7 de copa la carta del carro la carta del carro la carta del 3 de basto la carta del 8 de copa que me dice bien interesante ver tus cartas porque primero dice que usted va a cambiar usted se va a comprar un vehículo se va a comprar un auto has pensado como montar un negocio para llevar paquetes para llevar mercancía no sé si quieres comprar un auto para trabajar de taxi para trabajar de uber en alguna plataforma de esta de de pasajeros o de entregar mercancía o de entregar productos la carta del carro con el 3 de basto y el 8 de copas dice que usted se va a reconciliar te vas a encontrar a una hermana o un hermano y van a salir a almorzar van a hablar algunas cosas pendientes hay geminiana geminiano la carta del carro es una carta de movimiento te vienen cambios te viene movimiento tienen cosas importantes a tu vida el 8 de copas vas a asistir a una especie de evento yo no sé si es que vas a asistir a un evento a una pequeña obra de teatro de tu hijo de tu hijo o vas a asistir a una reunión en la parte digamos educativa en el plantel educativo donde está tu vida y tu hijo para arreglar algunas cositas y yo no sé si es a nivel deportivo a nivel cultural a nivel pero me parece que hay algo y el 8 de copas también habla de debes comprometerte amiga y amigo del signo de géminis con tus sueños yo no sé yo te pregunto cuál es el instrumento que usted siempre ha querido tocar aquí nace el instrumento aquí nace la música yo no sé si es la guitarra el 4 el piano no sé para que hablan los instrumentos es más desde pequeña usted quiso ser bailar y bailarina bailador usted quiso ser este diseñador de moda hay un sueño que estaba por por luchar por tratar de completar ok tu número de la suerte géminis es el número 1532 1532 vámonos con los amigos y las amigas del signo de cáncer